La Palabra que les traigo en esta noche, no le vamos a poner mucha exégesis geológica o mensaje de escatología. Sencillamente, es un mensaje de parte de Dios y si usted quiere lo toma y lo vive y si Dios, pues ira igual en su vida. La Palabra dice que el que esté limpio, ¿qué dice? No, no, yo. El que esté limpio, ¿qué? El que esté sucio, ¿qué? Que se ensucie más. Cada quien es libre de su vida. Y el predicarle esta Palabra lo es juzgarlo, lo es obligarlo a hacer las cosas. La Palabra dice, yo pongo delante de ti, la bendición y la maldición. Hay dos caminos, ancho y angosto. La Palabra se ha impartido durante años y miles de años. Dios ha enviado predicadores. Dios ha enviado gente, hermano, con Palabra para el pueblo. Para que el pueblo enmerece sus pasos. Para que el pueblo escuche lo que Dios quiere de su pueblo. Y hay algo que Dios ha querido siempre. Hermanos amados, el pueblo es que su pueblo sea santo porque Él es santo. Le damos un aplauso al Señor. Yo anhelo la santidad de Dios, hermano. Porque cuando estamos en la santidad y en el temor de Dios, cosas grandes suceden en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Por eso es de que el diablo roba la santidad y el temor del pueblo de Dios. Porque cuando el pueblo de Dios vive en la santidad y tiene el temor de Dios, mira y experimenta cosas grandes, hermano. Porque en muchos ministerios hay sanidades. Porque hay santidad y temor de Dios. Porque muchas familias son bendecidos porque hay santidad y temor de Dios. El tema de esta noche, el peligro de perder la santidad y el temor de Dios. Cuando usted vino a Cristo, anhelaba servir a Dios con todo su corazón. ¿Cuántos años tiene de estar ya en el Señor? No lo sé. Pero haga memoria. Cuando usted vino a Cristo, cuando usted vino a Cristo, es como usted empezó a vivir, a experimentar un primer amor con el Señor. El culto comenzaba a las 7, 7.30 de la noche. El que tenía el temor de Dios y la santidad de Dios, media hora, una hora, 40 minutos antes del servicio, ya estaba en oración pidiendo a Dios. Cuando Dios le llamaba al ministerio, usted que tiene ministerio, cuando le daban el privilegio de predicar, de cantar, o le daban algún privilegio de él leer las sagradas escrituras, de predicar, de cantar, dedicaba su vida a Dios. Medio día, un día de ayuno, dos hasta tres días de ayuno, solo para ejercer el privilegio. ¡Alaba a Dios, hermano! ¡Hay poder en Jesús! ¡Amelaba de Dios! ¡Veía la gloria de Dios! Cuando usted descansaba de noche, aquellos sueños, aquellas revelaciones, donde, hermano, posiblemente, así le faltó de haber escuchado a Dios o posiblemente escuchó la voz de Dios audiblemente. Muchos dicen, oí la voz de Dios audiblemente. Y yo digo, ¿cómo será escuchar, estar oyendo, orando usted frente al altar y de pronto oiga una voz y que sea el Señor que le está hablando? He oído al Señor en revelaciones, en sueños, pero no audiblemente. Yo creo que es un privilegio que Dios le ha dado a muchos. Si a usted le ha pasado, ¡he le gloria a Dios! Y si ya no le está pasando, pues pregúntese por qué. Esas palmas son ya dos por cinco, hermano, si le va a aplaudir, le se lo contó el corazón. El peligro de perder la santidad y el temor de Dios. Jeremías capítulo 2 y versículo 1. Jeremías capítulo 2 y versículo 1. Cuando lo tenga, me dice Amén para dar lectura a la palabra. La lectura se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jeremías 2. Pido a mi palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu esposorio. Cuando andabas en poste bien el desierto, en tierra no sembrada, santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal vería sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así ha dicho Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad, y se hicieron vanos. Siéntese por favor y ahora. Tristemente, el Señor con todo su corazón, un día se acordó de la santidad del pueblo de Israel. aquel amor tan especial como cuando una pareja de enamorados va a contraer matrimonio. una pareja de enamorados que le es fiel el uno al otro. Una pareja de enamorados que anhela estar juntos para siempre. vivir juntos hasta morir juntos. Vivir juntos hasta morir juntos. No es tan solamente venir, cantar, oír la palabra, adorar en el templo, y de ahí se va de la casa de Dios, y ya no se vuelve a acordar de Dios. Esa fidelidad, esa santidad, aquel agradecimiento que el pueblo tenía porque el Señor los había sacado de aquella tierra de servidumbre. que cuando veía la gloria de Dios, aquellas lágrimas del pueblo rodaban por sus mejillas y eso les inspiraba a serle fiel a Dios. Cuando usted ama es fiel. Cuando usted no ama no es fiel. Cuando usted ama, se aparta de lo que le hace daño a su vida. Alaba al Señor. Le da un aplauso, hermano. Pero una vez habiendo perdido la santidad y el temor de Dios, ya nada importa. Usted que está aquí, usted que ama a Dios, usted que está tratando, usted que le es fiel a Dios, usted que, hermano, amena la santidad y cada día, hermano, que pasa, usted le dice a Dios, ayúdame a no fallarte, a no pecar, ayúdame a hacerte fiel, amarte, a vivir en santidad. No pierda esa oración y esa comunión con Dios porque una vez usted pierda ese amor, esa santidad, ese temor, usted ya nunca más volverá a ser el mismo. Hoy mucho pueblo ha perdido la santidad y el amor por el Señor, el temor de Dios. Por eso la iglesia está como está, porque el pueblo ha perdido el temor y la santidad a Dios. Por eso es de que ya no hay manifestación del Espíritu Santo. Por eso es, hermano amado, que ya el poder de Dios no se mira, porque el pueblo ha ido perdiendo la santidad y el amor a Dios, el temor de Dios. y tristemente, hermano amado, las palabras del profeta, alaba al Señor, hermano, tristemente, me acordé. Aleluya. Aleluya. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud y del amor. Alaba a Dios. Me he acordado de ti, de la fidelidad. Posiblemente Dios lo dijo con valor en su corazón. Como cuando la esposa le expresa al esposo, ¿te acordás cuando me amabas tanto? Cuando decías que lo dabas todo por mí. Cuando me demostrabas ese amor. Cuando yo lo era todo para ti. o cuando el esposo me dice que la esposa te acordás, te acordás cuando nos enamoramos que yo quería estar solo contigo, solo contigo y solo contigo. Soñaba contigo. salía el sol y era tu nombre el primero que venía a mi mente. Ese es el amor de Dios para su pueblo. pero el pueblo hermano ya no es igual con Dios. Alaba al Señor hermano. Ha ido perdiendo la santidad, ha ido perdiendo el temor de Dios ahora es un pueblo vano. Un pueblo que ya no le importa nada. El peligro de perder la santidad y el temor de Dios es tan fuerte, tan duro, tan difícil que a usted lo puede llevar hasta el mismo fracaso espiritual de su vida, de su matrimonio, de su intelectualidad, de su trabajo lo puede llevar a la ruina total cuando usted pierde la santidad y el temor de Dios. Le da un aplauso al Señor hermano. Total parece que eso no importa. Cuando usted pierde la santidad de Dios, el temor de Dios, usted hermano ya no va a ser ni la sombra de lo que era antes. Alaba al Señor hermano. Mire como dice Salmos 86.2. Guarda mi alma porque soy porque soy viadoso. Salva tú Dios mío a tu siervo que en ti confía. Que misericordia de mí oh Jehová porque a ti clamo todo el día alegra mi alma, alegra el alma de tu siervo porque a ti oh Señor levanto mi alma porque tu Señor eres bueno y perdonador y grande y misericordia para con todos los que te invocan. Pero mire esta palabra, note esta palabra porque a ti clamo todo el día. el pueblo los siervos o las siervas que hoy día perdieron la santidad y el temor de Dios y ya no son ni la sombra de lo que eran antes. Al preguntarle su fe ¿por qué? Todos le van a responder que dejaron de orar por eso su vida está como está. Pero aquí el salvista está diciendo a ti clamo todo el día porque ahí todavía tenía el temor de Dios y la santidad de Dios. Pero una vez se descuidó sucedió la terrible cosa que pudo haber sido el gran sacaso de la vida del siervo David el pecado comenzaba que antes David tenía la santidad y el temor de Dios pero una vez cayó se apartó de la razón cayó el pecado ahora él vino a ser un asesino porque cuando ya ha perdido la santidad y el temor de Dios usted ya no le va a importar nada usted como hombre ya no le va a importar fallarle a Dios a su esposa y a su familia porque perdió la santidad y el temor de Dios ya no va a sentir nada en su corazón hermano cuando está con su amante cuando está con la otra mujer cuando está metido en el hotel cuando está metido en cualquier lado ya no va a sentir temor de Dios porque ya no está en santidad ya no está en el temor de Dios ya no le va a importar a su esposa o a su familia que los ve mucho menos a Dios que no lo puede ver vaya menos hermano porque perdió la santidad y el temor de Dios ya no le va a importar hermano jalarse un puro de marihuana o jalarse un liliazo de cocaína o hermano impinarse la botella de licor para tomar hermano vamos hacer y deshacer de su vida porque ha perdido la santidad y el temor de Dios pero hay una esperanza que se puede recuperar si usted quiere perdido la santidad y el temor se sube al púlpito como que si nada estuviera pasando en su vida habiendo pecados terriblemente en su vida canta predica toca y yo lo digo con los hermanos lo digo en general canta predica hace en el púlpito toma sus privilegios ejerce sus privilegios ya no le importa hermano porque ha perdido la santidad y el temor de Dios hay poder de Jesús si David hermano al perder el temor la santidad de Dios fue capaz hasta de mandar a matar a un hombre miembro de su ejército ha llegado hacia él habiéndose llegado hermanito amado a la mujer de su próximo él ya no pudo y usted se ha preguntado muchas veces cuando dice pero por qué yo no puedo por qué no me puedo abstener del pecado sabe que la respuesta es que usted ya perdió la santidad y el temor de Dios ya no puede una vez perdió la santidad y el temor de Dios usted ya no puede contenerse y es una rutina su vida el pecado ya se volvió parte de usted ya no siente nada ya es parte de usted ya no ya no ya no ni siquiera hace el intento de buscar el perdón y la misericordia de Dios alaba Dios hermano un aplauso al señor cuantos hombres un día anhelaban servir a Dios con todo el corazón fuimos la basura del mundo lo peor y que Dios en su firita misericordia los levantó y los hizo sus siervos pero una vez habiendo perdido el temor y la santidad de Dios ya no somos nada aunque se haga llamar apóstol o profeta usted viene a ser basura y aunque predique bonito aunque tanto bonito pero si usted perdió el temor y la santidad de Dios no somos nada delante de Dios aunque el pueblo podríamos ser los grandes apóstoles el gran profeta el gran cantante el gran ministro solo en vano el individuo y Dios sabe cual es la ruineza de su vida palabra Dios podría ser podría ser el pastor más famoso podría ser el pastor más exitoso con 5 o 10 mil miembros pero si mi vida ya no tiene temor de Dios ya no tiene santidad de Dios no van a votar delante de Dios hermano usted va a valer hermano cuando venga al altar y suplique misericordia de Dios y se arrepienta hermano y clave a Dios que regrese ese temor esa santidad a su vida y se aparte alcanzará misericordia de lo contrario chile patalece somate le den ataque en lo que quiera si usted no se aparta hermano va a seguir igual cuesta pero si usted anhela ser un hombre consagrado con temor de Dios con santidad no puede lograr lo logra porque lo logra cuando dice amén es un aplauso al señor cuando usted hermana usted antes mire como cantaba como adoraba como Dios le daba tremendas revelaciones como Dios le daba el mensaje usted llegaba con la hermanita o el hermanito fulano Dios me dio este mensaje para usted hermano oh que bendición hermano porque estaba en santidad estaba en el temor de Dios cantaba bajo la unción poderosa del Espíritu Santo cantaba en lenguas angelicales y sin mover tanto hermano el poder de Dios descendía en su vida hermana es un peligro defender la santidad y el temor de Dios es terrible hay hermanas que antes respetaban a su esposo ahora ya no alabar de Dios hay hermanas que antes eran sí hermanas de Dios la señora de la casa ahora es una hermana como cualquiera de la calle viajalones que la primera palabrita que un hombre le da en cuestión de horas de días de minutos ya la tiene metida en su cama perdió la santidad y el temor de Dios y amese como se llame porque es igual como la vida también de un hombre le da un aplauso al señor de Dios antes tenía el temor de Dios la santidad de Dios que ponerse un poquito de polvitos en la cara era fallarle a Dios ahora no tiene un poquito ahora tiene un cocote un repello total en esa carota hermano cortarse un poquito de cabello era hermano haberle fallado a Dios y lloraba diciéndole Dios perdóname me corté un poquito de cabello perdóname ahora ya no se corta un poquito hermano ahora cada semana está metido en el salón de belleza volándole tijeras a ese pelo hermano si van a hablar de mí es que hablen por algo vieja mañosa es hermano te perrío la santidad y el temor de Dios es que en el trabajo no me lo exigen dice unas faldas largas que usaban anteriormente y se miraba al espejo un poquito hermano que había pues decía no santo Dios Dios reprenda al diablo esto no es de Dios ahora en licrada en pantalonada mujeres mujeres que antes amaban a Dios con todo el corazón y no me voy a decir que las estoy juzgando hermano por eso le dije esta palabra es para el que quiera antes antes era era que el mundo se le cayera encima con unos aretillos que se ponían hermano chiquitos de aquellos puntitos ahora andaba unos columbios del diablo en las orejas se perdió el temor de Dios ya no cantan en el espíritu ya no están en el espíritu ya no anhelan las cosas de Dios ya no anhelan hermano escuchar de Dios cuántas veces Dios le ha querido hablar pero por la inmunicia que ha llegado a su vida y ha perdido el temor de Dios usted ya no puede recibir de Dios y no es de que hermano Dios la rechace no Dios quiere seguirla bendiciendo y usando por eso Dios le está hablando si quiere recibir cuántas mujeres son esposas de siervos de Dios antes eran la mano derecha del siervo de Dios ahora la vieja ya ni sabe que está el siervo de Dios jamás se embeneza en el vestir en la belleza en las cosas de la fundamentalidad hermano ya no está metida con Dios porque tanto él como ella perdieron la santidad y el temor de Dios si usted hermano ve que su esposo hermano en vana ya ha perdido la santidad y el temor de Dios usted siga firme y valiente hermana ahí deja al viejo si caliente anda que se lo chamusque el diablo hermano antes que mujer hermano dijo ya te vas al culto ya mi amor venite te voy a planchar tu camisita comer rápido y te vas porque tú vas a que predicar ahora llega el varón del trabajo mija ya me planchaste de mi camisa no hay ropa lavada le dice tengo hambre andate ahí está en la cocina la comida le dice hay poder en Jesús se ha perdido ya no quiere hermano amado ni buscarle Dios hay gente que está aquí me está oiviendo por la radio que hace mucho tiempo que no ahora lo busca de Dios ya lo ayuda ya lo vigila ya no hace nada hermano solo aparece cuando hay campañas y no lo estoy diciendo por usted yo a usted no lo conozco ni vaya a decir a ese saber quien le dijo que le dijera eso se fue se fue perdiendo jóvenes jóvenes que tanto anhelaban hermano la presencia de Dios vaya que juventud hermano aquella cuando amaba a Dios con todo su corazón 10 20 jóvenes de la iglesia orando en ayuno orando en vigilia con planes de evangelización hermano ahora ni por el facebook evangeliza ahí salen las jovencitas de piernitas cruzadas mostrando las piernas o las caderas o a veces tiradas hermano con las caderas para arriba en una cama como que llamando marido estuvieran hermano se cambian de nombre en las redes sociales para que los hermanitos y el pastor les encuentren una cosa en la iglesia el marito amado y otra cosa en las redes sociales pelea con los papás viva dormite ya hombre mira ya son las 1 o 2 de la mañana todavía están chateando todavía están tirándole besos pidiéndole abrazo a medio mundo necesito un abrazo amén dijo el diablo ahí va a abrazarlas aleluya aleluya muchachas que antes eran jovencitas son sellas de Dios ahora tienen hasta media docena y media de novios de pretendientes son cientos a través de las redes sociales ya no son hijas de honra ahora son de deshonra ya no vemos a esas jovencitas adelanto a Dios hermano ya no hay jovencitas que anelen llegar vígenes al matrimonio porque ahora se enredan con cualquier hijo del liado hermano que le hacen propuestas y después andan ahí ya no quieren buscar de Dios ya no quieren orar andan troncudas con el papá troncudas con la mamá que ya se quieren ir de la casa que no sé qué hermano porque perdieron la santidad y el temor de Dios si le doy un aplauso a Dios désela con todo el corazón cuántos muchachos enseñando su desnudez ¿por qué? porque no solo la mujer enseña su desnudez hermano presidente de jóvenes enseñando lo que no tiene desnudo sin camisa ya no son hijos hermano con temor ya no son hijos con santidad son de deshonra ya parecen más hijos del diablo que de Dios enamorando a una enamorando a otra teniendo novia por aquí teniendo novia por allá solo peleando ¿vive hermano? hay poder Jesús que no son jóvenes que agelan de Dios hace 20 más años no existía tanto eso en la tecnología una juventud entregada a Dios que agelaba de Dios y de aquellas generaciones Dios levantó a muchos siervos y siervas que hoy día que por la gracia del Señor todavía estamos sirviendo hermano y no nos ha sido fácil alabaga el Señor el Señor hoy hermanito amado si no hay libertad en las iglesias hermano amado la juventud no quiere servir a Dios hoy si no hay luces de colores o máquinas de humo en las iglesias no quieren buscar de Dios hace unos días pasaba enfrente de una congregación por allá y nos miraban el templo a media luz como fuera que otro restaurante además donde se van a encerrar los bandidos luces de colores la iglesia con un ambiente horrible porque perdieron el temor y la santidad de Dios pastores que antes eran estrictos hermano perdieron el temor y la santidad de Dios antes miraban a un sumiembro jugando pelota por allá ¿qué pasó vos? ¿qué estás haciendo ahí pateándole la panza al diablo? tres meses de disciplina ¿qué pasó hermana? ¿se cortó su pelo? sí hermano pastore que tenía flotis tres meses de disciplina ¿qué pasó hermana? ¿por qué anda a pintar? ¿a qué le sucedió? ¿por qué anda con las cejas pelonas viejas pelonas? usted no me sube al púlpito así se queda ahí se perdió esa santidad ese temor de Dios ahora predicarle de estos mensajes para muchos es religiosidad estar juzgando a los demás alaba a Dios hermano hace tres domingos mañana va a ser hace tres domingos desperté cada noche pido su misericordia a Dios y una madrugada de domingo desperté tuve era un sueño porque era un sueño y yo me vi en una campaña y de pronto pues antes de que me dieran el tiempo yo me fui al baño y cuando oí estaba en el baño oí que dijeron Dios bendiga al hermano que ha venido a predicar que pase vamos a darle el tiempo y yo me fui a la revivible y subí al púlpito eso fue el sueño subí al púlpito y cuando subí al púlpito y a empezar a predicar iba yo escuché esa voz que me hizo espérate y ahí cuando yo iba me dijo voltea y volteé a ver atrás de las bocinas había unos niños chiquitos de 7 8 años encima del púlpito atrás de las bocinas los niños con unas chencas de cigarro jugando a que estaban fumando así como cuando muchos de nosotros posiblemente éramos niños y recordamos cuando recogíamos aquellas chencas de cigarros o cuando fabricábamos aquellos cigarritos con papelito y con montecito y hacíamos como que estábamos fumando recuerden eso hermanos yo no sé quién pasó por eso cuando niños así los vi atrás del púlpito en el púlpito atrás de las bocinas y yo me quedo viendo y atrás de ellos un payasito y entonces esa voz me dijo mira ese payasito es un personaje de la televisión cuando hablamos de la santidad y el temor de Dios la santidad y el temor de Dios deben de empezar desde los niños hasta los ancianos los niños son niños si no se les enseña ellos no cantan hay niños que hasta pornografía ven ya hay niños hermanos que hermanos ya saben muchas cosas hermanos que antes cuando hermanos era ateo tiempo era alarmante los niños han perdido también la santidad y el temor de Dios si los niños siendo niños Dios los estaba viendo en qué situación estaban en qué prácticas estaban imagínense a los viejos y de pronto la que me estaba dando el tiempo era una una mujer la esposa del pastor y yo paso hermano y cuando iba a recibir el micrófono otra vez aquella voz me digo espérate mira y en la parte de atrás de la iglesia yo miraba al pastor quitándose la camisa y la camiseta y claramente vi el pecho velludo del hermano porque la santidad va a tener su hermano amado hoy muchos hermanos se presentan a la iglesia como les pega la gana porque la ropa juzgada no solamente tiene que ser hermano prohibida para las mujeres sino también para los hombres hoy día vemos a cuanto varón y hasta ministro de Dios con unos pantaloncitos bien pegaditos que no sabemos si a la hermana se los fue a prestar unos cantantes unos músicos con unos pantaloncitos hermanos oigan pegaditos ahí que son bien raritos para caminar y ahí y ahí los vemos en los púlpitos ministrando y han ido hasta más allá que ahora los bandidos hasta las cejas se andan depilando ellos tienen espíritus de gay hermanos hermanos que en camiseta entran al templo no hermano está la casa de Dios hermanos hermanos que con las camisolas de fútbol vienen al templo porque no respetan a Dios la casa de Dios alaban al Señor hermanos estoy en casa de Dios cuerpo del cielo hermanitos que luciendo sus brazones un puro cebo tienen ahí hermanos y luciendo el cebo ¿no? llamando la atención de las hermanitas y las viejas que les gustan también los brazos con cebo usted no viene aquel que viene a lucir ahí la casa es casa de Dios alaban a Dios hermanos y yo vi en aquel sueño al pastor que se estaba quitando la camisa y decía que calor que calor hermanos ni siquiera porque haya mucho calor alaban al Señor ¿o acaso los policías siendo hermano amado bien contrinados se van a presentar delante de una comisión hermanos como les venga la gana ¿no Señor? aquí estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores y esto es más que un palacio es casa de Dios y cuerpo del cielo y la pastora que me estaba entregando el tiempo ella va de risa y risa ay mejor tapate le decía tapate muchos hombres hermanos enseñando su desnudez en el templo usted como varón de Dios es que que raro me miro sentado cerradito pues fíjese muchas veces somos buenos para darle duro a las hermanas pero nosotros no nos miramos o usted cree que solo a las hermanas se le marca el cuerpo alaba Dios hermano ya se está durmiendo hermano denle un aplauso al Señor y la pastora que me estaba dando el tiempo cargaba un subestido bien descotado el pelo corto pintado de rubio y los ojos pintados hermano y la trompa también muchas hermanitas dicen hay que ponernos bonitas para el Señor dice que Señor para quien porque ya no se aceptan como Dios las hizo viejos y viejas pintándose las canas viejos mañosos pintándose las canas para verse bajo pintándose el bigote ya se le puso cenizo el pelo pues denle gracias a Dios porque allí está el respeto en su vida cuánta mujer hoy día subida en los púlpitos dirigiendo servicios con los pelos pintados los pelos cortados se lo plancha se lo desplancha se lo pinta se lo despinta ese pelo ya parece cola de caballo hermano por pelo de escoba vieja hermano hay poder Jesús ustedes es que eso pasa cuando se ha perdido el temor y la santidad de Dios ya no hermano ya no se predican esos mensajes en la iglesia eso solo el viejito los predicaba dicen ahorita ya no no hermano dice la palabra que aunque el cielo y la tierra pasen esta palabra no pasará ¿cuántas mujeres hoy día hermanito amado que con su con su tiempo menstrual están en los púlpitos ministrando ejerciendo sus privilegios alaban a Dios ya no se respeta el púlpito el lugar santo de Dios y cuando iba a tomar el micrófono en aquel sueño lo tomé otra vez y cuando oí empecé a oír una canción una canción y la otra vez aquella voz me dijo escucha y empecé a oír la canción de donde venía y cuando vi venía de la bolsa de uno de los que estaban en el púlpito sentados esa canción se oía de una de un celular porque ahora la misma gente hermano sinvergüenzas hasta con música mundana anda en sus celulares y están en la casa de Dios y ahora están en los púlpitos y se gloria a Dios la música mundana las canciones mundanas metidas en sus celulares hermanito amados y así quieren sentir la presencia de Dios no mis hermanos no no es así la cosa hermano todo aquel que me está oyendo y está al alcance de mi voz no se suman un púlpito hermano por cualquier cosa o por cualquier cosa este lugar es santo ante la presencia de Dios si usted tiene música y está aquí y tiene música mundana en su celular córrela sáquela córrela sáquela maldición está trayendo a su vida más de alguno tiene que haber aquí no seamos sinvergüezas y descarados hermanos por favor hombre no seamos mediocres delante de Dios si lo quiere hacer hágalo si no no lo haga con tal a mí que me importa yo le di la palabra hermano sálvese quien pueda de barranques el quien quiera hermano total yo voy a entregar cuentas de mí y usted y usted si usted quiere ser alguien que ame a Dios con todo su corazón que anhela la santidad y el temor de Dios todavía está tiempo hermano le da un aplauso al Señor todavía está tiempo usted usted que mira pornografía a través de su celular a través de su computadora a través de lo que sea tenga cuidado Dios le está hablando eso ha contaminado los altares de Dios hermano amado ese es un lugar santo no cualquiera puede estar en ese lugar cuánta gente se sube a los púlpicos trompudos con la esposa trompudos con el esposo peleando con los papás peleando con los hijos odiando a la esposa odiando a la esposa que está siempre en ese púlpico que Dios tenga misericordia porque antes no era así hermano antes si alguien llegaba al lugar santo al lugar santísimo si no estaba bien delante de Dios fuego le caía del cielo hermano y si yo le estoy predicando esta palabra como dice el apóstol Pablo considerate a ti mismo también porque cree que le estoy predicando abajo porque cuando yo vi todo eso en mi sueño yo dije yo no puedo estar en este lugar santo me tengo que bajar y me bajé y abajo le di la palabra lo que pasa hermanito amado que muchos de nosotros con un enojo con una ira con un mal pensamiento y una mala mirada hasta de hecho podríamos fallarle a Dios si usted tiene toda esa basura en su teléfono en su celular no lo meta en la casa de Dios déjelo por allá y hay gente tan sinvergüenza que aún estando en la casa de Dios mensajeando facebook hermano de nosotros y nos dé la oportunidad hermano de encontrar lo que hemos perdido si es que lo hemos perdido o si es que todavía lo podemos encontrar si usted quiere usted que anhela la santidad de Dios anhela de verdad ver la gloria de Dios la clave está en la oración y en el arrepentimiento arrepiéntase de sus pecados arrepiéntase de fallarle a Dios y tenga la cara hermano amado de decir si tiene razón el Señor porque muchas veces Dios tiene razón y nos ponemos trompudos delante de Dios y le llevamos la contraria a Dios como hacemos siempre hermano los que están diciendo la verdad en nuestra gente y todavía nos crece la trompa hermano que Dios tenga misericordia que Dios tenga misericordia el peligro de perder la santidad y el temor de Dios es terrible lo llevan a hacer a usted el hombre o la mujer perdone mi expresión si estamos llenos de la gracia de Dios pues venimos a hacer desgraciados sin la gracia de Dios sin el temor de Dios andamos diaculando como que fuéramos zombies como que fuéramos basura como que fuera una bolsa ahí en el aire como pluma al viento sin saber a dónde ir y poco a poco el diablo nos va consumiendo nos va sacando el cubo hasta dejar el puro bagazo y allá no servimos para nada Dios tenga misericordia de nosotros Dios tenga misericordia yo le he predicado esta palabra y si le he dado a usted ahí en ese punto no he sido yo Dios le ha hablado a usted hermano porque la palabra también para mí es y Dios tenga misericordia de mí porque también soy hombre y estoy expuesto hermanito amado pero está en cada uno de nosotros amado